Ay mamá, no vaya a cerrar la puerta hasta que no entre mi papá. Sobre todo, porque sigue existiendo el cariño y el amor. Ay, mira por amor, yo ya no quiero divina oscura. Fíjate conmigo de una vez y encéñame a querer y aclárame las dudas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.